Primero que nada vamos a hablar de los 11 hombres que estaría presentando Ricardo Antonio Lavolpe. El día de ayer trabajó con este cuadro que conjunto con Gibran Araeja tenemos esta información y aquí se los presentamos. En el arco estará presente Moisés Muñoz, como carrilero por derecha estará Ventura Alvarado. En la línea de tres como marcador por derecha, en la defensa central estará Bruno Valdés como tercer central, Paolo Goltz y como marcador por izquierda Pablo Aguilar. En el carril de este costado se encuentra Miguel Zamudio, ya hablaban de William Da Silva que será el hombre que se encuentre en el medio centro del campo. Y como volante por derecha aparece Renato Ibarra, nos comentaban que se hizo la última valoración y el jugador ecuatoriano está a total disposición para arrancar como titular con Ricardo Antonio Lavolpe. Como volante por izquierda aparece su capitán Rubén Zambuesa y en el ataque está el chino Romero acompañando a Oribe Peralta. Estos son los 11 hombres con los que se perfila que Ricardo Antonio Lavolpe estará iniciando ante el equipo de Tigres.